Quiero saludar a nuestros militantes de la Unión Demócrata Independiente y manifestarles nuevamente que esta decisión que hemos tomado tiene que ver directamente con la promoción de la unidad de nuestro partido. Creo que es muy importante trabajar en unidad, es muy importante el escenario que estamos viviendo hoy día y para eso se requiere del trabajo, del compromiso y por cierto, de la colaboración de todos como un conjunto, como un partido fuerte y competitivo. Espero que nos vaya muy bien en las próximas elecciones municipales, en la elección de gobernadores regionales, en las elecciones parlamentarias, por cierto, en la elección presidencial también que vamos a enfrentar en los próximos meses. Soy un convencido que solo la unidad nos va a permitir avanzar. Yo quiero agradecer a todos nuestros militantes, a todos nuestros colaboradores, a nuestra directiva regional, a nuestra directiva nacional, a todos quienes han sido parte de este trabajo importante de defensa de nuestros principios, de nuestros valores y de lo que somos como partido. Yo tomo esta decisión de dejar la presidencia regional de nuestro partido para promover la unidad y además para estar siempre a disposición de los desafíos y de las decisiones que tome nuestro partido en los próximos procesos que vamos a vivir en nuestra región particularmente. Soy una persona absolutamente disciplinada y convencida que tenemos que estar a disposición para trabajar donde se nos requiera y donde se nos necesite. Ese es el espíritu que nos mueve y yo quiero agradecer a cada uno de ustedes el apoyo permanente, la colaboración y el trabajo en conjunto que hemos desarrollado en beneficio de nuestra gran región del Bío Bío. Un abrazo cariñoso para cada uno de ustedes.